Cartagena sigue a la vanguardia de la movilidad sostenible, como hemos presentado hoy en la Mesa de Movilidad, presentando más de 5 millones de euros, con inversión también de proyectos europeos para fomentar la movilidad sostenible y también con una ordenanza de una zona de bajas emisiones, una ordenanza que viene a seguir fomentando y potenciando la movilidad sostenible sin restricciones, sin prohibiciones, porque la calidad del aire de Cartagena no tiene los problemas que tienen otras ciudades, como Madrid o Barcelona, por lo tanto, la ordenanza de la zona de bajas emisiones viene a mejorar los espacios de convivencia entre el peatón, el ciclista, los vehículos de movilidad personal y el tráfico. Bueno, como muy bien dice mi compañera, estamos avanzando en el tema de la movilidad, de la accesibilidad y del tema del ruido, de la eliminación de gases y, por tanto, creo que esta Mesa de Movilidad está avanzando en positivo. Estamos avanzando en todas esas sugerencias que desde las asociaciones nos van haciendo a la Mesa de Movilidad, como el incorporar más carril bici, más pasos de peatones que sean visibles, reducir la velocidad a 30 y, en algunos casos, incluso a 20, donde sea más peatonal. O sea, y estamos trabajando en esa línea. Yo creo que desde este Gobierno se está trabajando y en responder a todas esas demandas que de antaño se iban haciendo por estas asociaciones y yo creo que vamos en la línea de avanzar. Y, como muy bien decía mi compañera, pues estos proyectos europeos que han sido aprobados, pues, lógicamente, le va a dar un realce a Cartagena muy importante en el tema de movilidad y accesibilidad. ¡Gracias!